Buenas chicos, bienvenidos a la parte 5 de Líderes de Escuadra. Vamos a aprender cómo funcionan las capturas, digamos, la fórmula... Uy, perdón, me ha dado un ipillo. La fórmula por la cual se captura, ¿vale? Voy a enseñarosla con imágenes, no vais a ver mi cara hoy. Precisamente por esto. Bueno, a lo mejor la pongo por algún lado. Empecemos conociendo el mapa. Cada mapa se compone de 5 sectores. Dos para un bando y dos para otro. Al comienzo de la partida, que es donde estaríamos ahora mismo, tenemos el sector central neutral, ¿vale? Eso quiere decir que no es de nadie y que el objetivo principal en los primeros minutos es capturar ese sector. A veces se puede prolongar durante muchísimo tiempo. Es incluso muy divertido. Pero recordamos que no se puede poner Gary en la zona neutral hasta que no se captura. Solo se pueden poner opis, pero ya sabéis que si perdéis la zona, perdéis los opis, como en cualquier otro sector que perdáis. Como hemos dicho, tendríamos entonces tres sectores, que serían los sectores aliados, los sectores enemigos y el neutral. Ya sabéis, cada uno empieza con dos más el neutral, que hay que ganarlo o perderlo. Vale, pues pongámonos en el supuesto de que hemos capturado nosotros ese punto, ¿vale? Tendríamos tres sectores, de los cuales cada sector se compone por dos columnas de cuadrantes de dos por seis, ¿vale? O sea, sí, en el medio tendríamos tres bloques de cuadrantes. Esto puede ser que no entendéis que estéis diciendo, ¿qué estás diciendo? Pues mira, os lo voy a explicar súper rápido. Pese a que tú tengas un sector entero, de arriba a abajo, ¿vale? Te tienes que fijar en cuatro cuadrantes en concreto. O lo pongo en pantalla. Y son estos que veis. Pese a que cada sector está compuesto por tres cuadrados de cuadrantes, por así decirlo, lo más importante son los que están alrededor de los puntos, ¿vale? Esto significa que en la zona de defensa, el punto, que en este caso sería Scar, o bueno, la cicatriz, esos cuatro cuadrantes que lo rodean serían la zona de defensa, en este caso. En el siguiente sector, que sería el enemigo, esos cuatro cuadrantes son la zona de ataque. ¿Y por qué eso es lo más importante? Que es por lo que vamos a ver ahora. Pues es muy fácil de explicar. Lo que pasa es que es un poquito jodido de entender. Voy a intentar explicarlo para que lo entendáis. Como si todos fuéramos tontos. Las cosas como son. Porque esto es muy difícil de entender, ¿vale? Quien sea de artes como yo, lo tiene que leer dos veces. Bueno, recordemos. Hay dos tipos de juego en Hell of Luz. Está el modo Warfare y el modo ofensiva. ¿Vale? El Warfare es el que vemos en pantalla, que hay que llegar y que capturar. Y que hay que mantener la defensa y el ataque para que al final de la partida, o capturando todos los puntos, el equipo tenga el máximo de posiciones de puntos bajo su control, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en el Warfare. Bueno, aquí os enseño la cara. En el modo Warfare, ¿vale? El que hemos dicho. En el que hay que capturar punto por punto y mantener, por lo tanto, hacer un equilibrio entre defensa y ataque, se captura y se defiende con esa fórmula. Por eso los cuatro cuadrantes son importantes. Cada soldado que esté en los cuadrantes de alrededor da un punto de fuerza, tanto para el ataque como para la defensa. Quiero decir, ahora os pongo un ejemplo justo detrás mío. Dentro del punto, cada soldado proporciona tres puntos de fuerza. O sea, tenéis que multiplicar. Por cada jugador, si hay cinco jugadores fuera del círculo, cuentan como cinco puntos. Pero si están dentro, se multiplica por tres cada jugador que está dentro. ¿Vale? Voy a ponernos un ejemplo. Vale. Vamos a mirar un segundo. El esquema de la izquierda. En cada sector es por uno por cada jugador que hay en ese sector. Y en el centro, por tres. Por lo tanto, ¿cuántos puntos habría en el ejemplo de la derecha? Pues tendríamos cuatro jugadores fuera del círculo, lo cual serían cuatro puntos. Y luego tendríamos seis jugadores dentro, que serían seis por tres. Eso tiene que estar por encima de las personas que hay en ataque del enemigo. Si en el caso que nosotros estemos atacando, el enemigo tiene que intentar tener más puntos de ataque, de defensa que nosotros de ataque. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme tú vas metiendo gente al círculo, tanto en defensa como en el ataque, te es más fácil capturar o defender. Porque están multiplicando por tres los puntos de fuerza. ¿De acuerdo? En este caso, según la guía del juego, estarían habiendo una persona dentro y tres fuera estarían en liza. O sea, sí, pondría arriba lo de liza. ¿Vale? No voy a entrar en enseñaros los iconitos de cada cosa, porque eso ya lo tendrías que ver. Aparte, con la adrenalina no lo vais ni a fijaros. Pero bueno, hay una especie de indicadores que te dicen quién tiene más gente. ¿Vale? Entonces, para que entendáis, esta es la mejor manera. Cada jugador que está afuera cuenta por uno, pero si está dentro del círculo, cuenta por tres. Por eso, se dice tanto en oficiales y se os dice tanto a la trupa que os metáis dentro del círculo. El soldado rojo, que está en la zona del círculo, imaginaos que está defendiendo. O sea, estaríamos en lo mismo. Si tú metes a defender a tu gente dentro, multiplicas por tres la defensa. Sería casi impenetrable. Por eso, hay que atacar intentando meterse el máximo de gente en el punto para poder multiplicar y rápido quitarlo. Por eso, cuando se juegan las partidas en las que se está decidiendo los últimos segundos lo que está pasando, se dice rápido, rápido, meteros en el círculo, todo el mundo al círculo para poder contar por tres. Aunque, bueno, es un poco así lo de las velocidades, ya lo explicaré en otro vídeo. Pero, ¿qué pasa con el modo ofensiva? Vale, pues el modo ofensiva pasa lo siguiente. Solo cuenta el círculo. Tanto para capturar como para defender. Solamente cuenta el círculo. Por eso, si nos vamos a la parte derecha, al ejemplo derecho, aunque es off and edge, pero bueno, imaginaos en la ofensiva. Dentro, contarían seis por tres. Pero los cuatro jugadores que están fuera, defendiendo fuera, no cuentan para nada para la defensa. Quiero decir, a lo mismo su papel ahí está siendo de puta madre porque se están cargando todo lo que viene. Pero, a la hora de mantener los puntos de fuerza de defensa, no está sirviendo para nada. Porque en el modo ofensiva, en los cuadrantes de alrededor, no generan puntos de defensa o de ataque. Solamente en el círculo se defiende y se ataca en la ofensiva. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto antes, contando en modo ofensiva, las cuatro personas que habrían de color rojo fuera del punto, no contaría. O sea, no están aportando fuerza de conquista. Solamente hay seis personas dentro que están multiplicando por tres y por lo tanto, si seis personas no se meten dentro del círculo, no se estará entrando en liza. Si metes siete rojos, estarán ganando los rojos multiplicando. Por eso se trata de meterse en el punto en ofensiva y eliminar todo y cualquier respawn que haya porque por cada oleada de respawn, si está dentro del círculo, cada vez que respawne un opi o un garrie multiplicará por tres los jugadores que estén dentro. Entonces, si va por oleadas es prácticamente imposible. Por eso hay que tirar con tanques, hay que tirar de artillería, hay que tirar todo lo posible y eliminar todos los puntos de respawn que hay en los puntos. Espero que lo entendáis. Lo resumimos muy rápido. En modo Warfare, los cuadrantes de alrededor cuentan por uno. Cada persona que hay dentro de los cuadrantes de fuera da un punto de conquista. Más allá de los cuatro cuadrantes, nada. Pero los cuatro cuadrantes de alrededor del punto dan un punto por persona. Si nos metemos dentro del círculo, por tres. Y en el modo ofensiva solamente cuenta estar dentro del círculo, tanto para atacar como para defender. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, yo lo he intentado resumir lo máximo posible porque es un quebradero de cabeza, ¿vale? Todo esto de la fórmula y os he ahorrado poneros loguitos y cosas porque es un follón que te cagas. Lo más importante es que sepáis eso. Siempre hay que intentar meterse en el punto por A o por B. En conjunto con comandancia, en conjunto con otros oficiales, pero siempre hay que intentar meterse dentro tanto para defender como para atacar en ambos modos de juego. Lo que pasa que en el modo warfare pues puedes jugar un poquito más alrededor y dar un poquito de mella. ¿Vale? Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, darle like, darle a lo que les dé la gana. Si creéis que esto le puede interesar a alguien de vuestro clan o a alguno de vuestros amigos con los que jugáis, pues se los pasáis. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por ver esto.